Tú llegaste aquí a los Estados Unidos como a los 13 años. Sí, señor. Porque tú vives en un lugar ahí muy pequeño que se llama Las Cañas. Las Cañas de Arango, San José de Cañas. ¿Y desde cuándo te gusta a ti la música? Pues desde que era niño pues yo no me he gustado, nomás que nunca me dije que iba a dedicarme a eso como oficio. Pero gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo y se abrieron unas oportunidades ahí, entonces pues tuve que... Ahí empezaste. ¿Eres romántico tú? Podríamos hacerlo, lo podremos hacer. Porque mira, en el caso de Luis Ernesto Franco, la señora, él, son todos románticos. Mira lo que te escribió tu señora. Feliz cumpleaños güero hermoso. Que sean muchos más a tu lado, te amo y deseo que cumplas con todo tu sueño y que seas muy feliz. Eso fue hace poco para el cumpleaños. El 21 de diciembre de mi cumpleaños. ¿Y tú también le escribes cosas bonitas? Sí, claro. Porque el hombre tuvo una vida diferente. Tú empezaste como jardinero. Sí, éramos arboleros. ¿Seis años jardinero? Sí, ahí le echamos ganas, ahí le perdía. Estaba trabajando con unos cuñados y me dio la oportunidad de poder empezar ahí. Entonces ahí le dimos la entrada y sí, lo aumentamos seis años. Él tiene ese tono así de Durango, ¿verdad? Sí, es que se habla los del norte. ¿La gente es golpeado? Sí, sí. Es golpeado, diferencia de golpeado pero golpeado. Sí, no es golpeadito. ¿Y eres soltero o casado? Somos casados. ¿Vamos casados? ¿Son dos? ¿Cuántos somos casados? ¿Cuántos somos casados? ¿Soy casados? Soy casados, soy casados. Soy casados, yo también te he casado conmigo. ¿No estás casados? ¿No estás casados? Sí, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo estamos casados? Ya llevamos aproximadamente como diez años por ahí. ¿Diez años? ¿Cuántos años tenemos? Tengo tres. ¿Tres hijos? Mira tú. Tengo tres hijos, un varoncito de... Tengo varoncito de cinco, otro de siete y una niña que tiene seis meses. Y quiero decirte, Beli, que él nunca estudió música como tú. No, no, no. Que él solamente va de oído. Y como toca la guitarra de bien. Y te mete cualquier rol, agarra tu guitarrita de atrás. ¿Qué quieres cantar? Dime tú, ¿qué es lo que quieres cantar? Ah, tú podemos cantar un... ¿Son tuyas las canciones? Sí, la mayoría de todos acá. ¿Son tuyas? Sí. Ok. A ver, un pedacito ahí, el estribillo. Bueno, esto se llama En Camino. ¿El Camino? En el Camino. En el Camino. Sí, y dice... En el Camino me encontré, aquel que me inagó. Platicándole a la gente cómo me conoció. Cuando niños por c*** me negaron un favor, ahora me solicitan como invitador, yo no. Muy bien. Qué bien, lo que ha dicho. Tengo que explicarle a la gente que un pequeño ojito que escucharon era porque esa palabra no sale en la tele aquí. No, pero... Pero no importa. Pueden llegar a las redes sociales. Claro. Claro que sí. Oye, ¿cómo fue que saltaste? ¿Qué tuvo que ver Voz de Mando en que tú te dieras a conocer a través de todo el internet? Bueno, pues mis amigas de Voz de Mando me lo presentaron otros amigos míos. Yo estaba trabajando en la cartenería en ese tiempo. Eso fue hace un año. Bueno, un año... Sí, un año pasadito. Oye, José, empezaste hace muy poco con esto. Sí, señor. ¿Eres? Llevamos un poquito de tiempo. ¿Y cuántos seguidores tienes tú en YouTube? En YouTube, pues en YouTube son millones de vistas, pero lo que es en el Facebook llevamos aproximadamente como unos dos, dos y medio, dos millones y medio. Sí, ya nos dejó, bueno. Dos millones y medio. Mira, yo no tengo ahí cantando en la calle con unos amigos, porque tú no entendías cuando terminabas tu trabajo, estar dinero, se tomaban una chela y cantaban. Sí, nos sentábamos la vida en la calle antes y pues yo agarraba un cura ahí, los muchachos ponían un bote, me echaban cura para agarrar que ríeas. ¿Y cuántos seguidores tienes en YouTube? ¿En YouTube? Yo no tengo canales. En las redes en general. ¿No? Lo que más uso es Instagram, como 450. ¿Tú tampoco, Jessy? Como 200, no, no le alcanzamos a llegar. No, hay que juntarlos. Hay que juntarnos y con los de usted, don Francisco. Bueno, yo soy seguidor de este hombre, ¿ah? En realidad, de la señora Aguilar, porque lo que él hace, él lo que hace es la imitación de su mamá, de su tía, de varios personajes. Sí, yo soy su fan. Mire, aquí tenemos un video. Dos, es que no entiendo qué hice yo para meter a unos hijos como ustedes. No, que no venías cuando yo estaba chiquita. Porque soy tu madre y punto. A ver, que pase la señora Aguilar. ¡Adiós! ¡Adiós!